Gracias por inscribirte en este nuevo y completo máster experto en modelado avanzado desde cero con 3DS Max, compuesto por más de 300 clases donde adquirirás el conocimiento necesario para la creación de cualquier tipo de modelado 3D. Soy Rubén Álvarez y durante años he trabajado como instructor en varios centros de nuevas tecnologías, así como director de contenidos para alumnos en las diferentes áreas de diseño 3D, como la animación, grafismo para videojuegos, diseño 3D, motion graphics, composición, composición. Actualmente combino la docencia y las artes gráficas con proyectos de animación 3D, composición y motion graphics para agencias y estudios. Y en mi anterior curso de Udemy cuento con casi 3.000 alumnos. En este máster aprenderás desde cero y durante más de 300 clases la herramienta de Autodesk 3D Max para lograr las habilidades necesarias para la creación de cualquier diseño, elemento u objeto 3D para cine, animación, videojuego, arquitectura, diseño 3D, motion graphics, etc. Solo necesitarás el software 3D Max que podrás descargarlo gratuitamente como estudiante desde la página oficial de Autodesk. Empezaremos con el manejo del espacio 3D y las herramientas necesarias para conseguir el control absoluto de las perspectivas y las vistas 2D del programa, en ese proceso del modelado y la creación de escenas. Trabajaremos con los modos de distribución y organización de elementos así como los distintos tipos de modelado como puede ser el paramétrico, de forma libre, objetos de composición, formas 2D, herramientas de generación de geometría, edición de mallas para el modelado tanto orgánico como inorgánico hard surface, metodologías de combinación de geometría y herramientas avanzadas entre otros muchos puntos con los que conseguirás convertirte en un diseñador 3D profesional. Además desarrollaremos seis proyectos prácticos de modelado así como ejercicios simples donde aprenderemos a diferenciar y utilizar los distintos tipos de herramienta y metodologías consiguiendo dominar con soltura una de las herramientas más demandadas de la industria. Comenzaremos por un proyecto de proyección 2D para la creación de geometrías 3D donde diseñaremos una fachada mediante referencias. Trabajaremos en un proyecto de modelado booleano creando uno de los personajes de ficción más famosos de la historia del cine usando referencias web con las que comprenderemos y aprenderemos a utilizar la herramienta de operaciones booleanas, el espacio y la distribución de elementos sobre sí mismos. Nos adentraremos en el modelado orgánico con el diseño de un cerdo utilizando model sheets a dos vistas comprendiendo su uso y su setup. Continuaremos con el diseño de un vehículo de carreras vintage con referencias a tres vistas model sheet para explorar y adquirir el conocimiento necesario para dominar el modelado inorgánico o hard surface. Combinaremos metodologías y herramientas en un nuevo proyecto de modelado de un muñeco estilo Leo. Y terminaremos con un proyecto de creación de un personaje anime. Trabajaremos en 3D desde cero partiendo de un model sheet de una chica con sus respectivos props como guantes, mochila, gorro, etc. combinando técnicas de modelado avanzado. Finalizaremos este máster con dos clases de consejos y recursos adicionales que podrás aplicar en tus futuras creaciones. No hay requisitos para este curso, solo necesitarás ganas de aprender y la disciplina necesaria para ser constante para mejorar tu perfil profesional. Este máster está orientado para alumnos que quieran adentrarse en el mundo del 3D, así como para los alumnos profesionales ya experimentados que quieran implementar sus conocimientos en modelado 3D avanzado. El aumento del nivel del curso será progresivo y estará marcado en cada una de las secciones como nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Las clases contarán con marcadores gráficos y textos para facilitar el aprendizaje. Los proyectos se detallan al máximo sin acelerar la locución, el vídeo o las acciones para evitar perderse en los pasos a seguir. Tendrás acceso a todos los recursos y archivos del programa, contando con la ayuda del profesor 24-7 en los foros de preguntas y respuestas, así como un contacto directo desde la plataforma. Este detallado máster de más de 300 clases se ha diseñado en base a mi experiencia como docente presencial y en base a mi experiencia profesional como diseñador 3D, para que los alumnos adquieran de una forma sólida los procesos y la comprensión de las herramientas avanzadas del modelado, para el desarrollo de proyectos para la industria con 3Ds más. Siéntete libre de revisar toda la descripción del curso y espero que te apuntes a esta nueva y completa experiencia didáctica. Pues sin más dilación, comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias!